Bueno, estamos notando que este año hay mucha más influencia de gente que el año pasado y que seguramente años anteriores. Eso pues bueno, lo interpretamos como que el mercado está otra vez muy activo y muy dinámico. Y bueno, venimos aquí a presentar nuestras novedades para, especialmente para el sector solar de autoconsumo a nivel residencial, comercial e industrial y también en la parte de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Bueno, estos productos se comercializan a nivel mundial y aparte, bueno, es verdad que aquí en Genera venimos con esas dos gamas de producto, de esos dos negocios, pero bueno, el GTAM cabe decir que es una empresa muy global, muy diversificada, que está presente en otros muchos negocios, aparte de los que están presentes hoy aquí, como son el hidroeléctrico, el naval, el tratamiento de aguas, el ferroviario, el eólico, el almacenamiento de energía, hidrógeno, temas de transmisión y distribución en redes. Bueno, no sé si me estoy dejando alguno porque son tantos que son soluciones de control, de automatización. O sea, quiere decir que por poner en valor que el GTAM lo que ofrece al mercado es un catálogo de productos y servicios mucho más amplio que lo que tenemos hoy aquí, que ya es amplio de por sí también. En España somos muy conocidos y muy reconocidos. Es nuestro mercado natural, es uno de nuestros mercados más fuertes en todos los negocios. O sea, tenemos proyectos en España no solo de solar y temas de cargadores vehículos eléctricos, sino temas de almacenamiento, en hidrógeno, en hidroeléctrica, en aguas, en muchísimos de los negocios, en todos los negocios en los que estamos presentes. O sea que igual, bueno, otra cosa sería fuera de Europa, fuera de España también en algunos mercados, bueno, pues evidentemente tenemos todavía que hacer más hincapié, pero también somos muy reconocidos en otros mercados como en Australia, como en Estados Unidos o en mercados europeos de otros países. Sí es verdad que, bueno, que podríamos hablar también aquí a nivel de industria local o de tecnología made in Spain, que yo creo que en los tiempos que corren es muy pertinente y muy necesario también poner el foco y hacer hincapié y énfasis en que hay que valorar, hay que poner más si cabe hoy en día el valor en que la tecnología local, la industria local, hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que valorarla. Pues a ver, yo creo que aquí nos puede servir un símil deportivo, ¿no? Cuando uno está compitiendo en una disciplina deportiva, pues necesita que los dos equipos que están peleando un partido jueguen con las mismas reglas, ¿no? Esto lo entiendo todo el mundo y en ese sentido yo creo que es lo que demanda aquí la industria europea, ¿no? Que el fabricante que viene de fuera que compita con las mismas reglas, quiero decir, que si aquí al fabricante que está fabricando aquí se le exigen determinadas condiciones en sus procesos, pues bueno, exijámoslos para todos también los que fabrican fuera, ¿no? Eso se tendrá que poder hacer de alguna manera, o sea, yo creo que ahí hay mucho todavía, mucho camino por andar, que se puede y que se debe caminar y aclarar y proteger mucho más a la industria local en ese sentido. Pues el deseo para esta feria, yo, mi deseo es que el año que viene y los próximos años que seguir viendo este movimiento, ¿no? Esta afluencia de gente y si cabe, pues que pueda crecer todavía más. Ahora están en dos pabellones, ojalá el año que viene sean tres o cuatro o dentro de dos años. Será un indicativo claro de que vamos por la buena senda, de que hay mercado en España, de que el gobierno y las políticas a nivel europeo siguen apoyando la transición energética que nosotros vemos tan necesaria y que desde Ingetean, bueno, pues creemos que la única manera de afrontarla es electrificando la sociedad, ¿no? En todas las fases de la generación, desde el transporte, la distribución, el consumo de la energía, el almacenamiento. Entonces, bueno, pues creemos que la manera de conseguir descarbonizar la economía es vía electrificación. Entonces, bueno, si vamos en esa línea lo veremos aquí, que es donde se percibe cómo está la realidad del mercado. Bueno, yo creo que estamos en un momento en que por fin vemos que hay una voluntad clara y un impulso real a sistemas de almacenamiento. Este año ya tiene otra pinta. Creemos todavía que hay que seguir avanzando para conseguir los objetivos que se marca el PENIEC, ¿no? A fecha de 2030. Y desde luego queda muchísimo camino para recorrer y hay que regular en esa línea, ¿no? Pero, bueno, yo creo que vamos en la buena senda. Y como dijo ayer, creo que fue Joan Groisar, del IDAE, que ponía este titular en el periódico de la energía, ¿no? Que estaba en la legislatura del almacenamiento. Bueno, está muy bien saber que las administraciones públicas así lo perciben porque iremos en esa senda.